Tiquicia Dime amigo en que lugar del mundo te hallarás Tiquicia Juntos en el parque Nusao se grabé en un corazón Tiquicia Y si voy a seguir siendo igual que antes fui Tiquicia Llegaré por ti en un mundo que no es fácil de llegar Tiquicia Directo al corazón Tiquicia Radio